Estoy con Playback Yo soy un telesta, soy el puto amo de la puta pista Quiero ganar a todas las torneas, salir en la tele aunque sea muy feo Porque yo, yo voy a ser de ahí con él Todas las semanas de placer son torneros, si llego a temir no me lo creo La gente me dice que soy un manto, que el viento a cerveza les espanta Porque yo, yo voy a ser halconeis Halconeis y Melbourneis ¡A lo que soy! ¡Internet! Me he trabado en cenar y de todos los días, y al final siempre hay un colegio que me lida Me dice bájate ronco solo una y te miras, otra vez como siempre se me ha hecho de mí Porque yo, yo voy a ser de halconeis Sé que algún día seré como ellos El médico de la tesis será mi cabello Se me mostrar un versaco que flipas Y si me ligares a todas las timas Porque yo, yo voy a ser halconeis ¡H starters! Yo voy a ser halconeis ¡Gracias! ¡Gracias!